buenas que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de project playtime roblox multiplayer hoy voy a hacer catnap y me voy a comprar todas las habilidades para que no se me escuche y para que tengan las habilidades más rápido porque quiero que este sea un buen vídeo épico en el que seamos catnap que recién hoy ha salido en roblox en este project playtime con un código que les voy a dejar al final del vídeo el código de gemas de 600 gemas y bueno vamos allá vamos a analizar catnap antes que empiece la partida se ve muy igual pero yo creo que camina muy agachado abajo como que el lomo de arriba al culito está muy levantado y adelante no camina como muy torcido yo creo que eso tendrán que haberlo mejorado pero bueno y porque estoy jugando desde mi celular como ven que está esa cosa y que aparece que normalmente la computadora no aparece esto de avanzar porque estoy jugando desde mi celular es porque salí de vacaciones y pues ando por ahí paseando un poquito sin hacer mucho tampoco y pues como no tengo mi computadora es lo único que puedo hacer jugar en celular menos mal que no me va lag igualmente he cambiado de celular ya no tengo el pinche nokia de antes entonces me va menos lag pero ya extraño mi computadora grabar vídeos de calidad ahí de project playtime etcétera bueno sin más que decir he matado bastantes esta tiene skin digamos tiene robux usó robux se compró robux en su vida y por esa simple razón vamos a tirarle un poco de gas rojo que hace el gas rojo que hace la habilidad de gas rojo pues los hace mucho más lentos como que están medios bobos entonces que se chocan con toda esta pelotocina no sé qué hace no sé qué hace creo que no saben jugar muchos de ellos como este que está reviviendo en mi cara y bueno acá la chica de los robux que ha revivido de nuevo todo el pelotocino afuera es de también que quiere revivir nada es que yo soy invencible es más creo que en celular me es más fácil jugar como monstruo este juego porque las teclas se me complican un poco claro porque eso tiene otra forma de jugabilidad no es project playtime real entonces por eso es un poco complicado a pesar de que yo tengo el proyecto en real y lo puedo jugar y todo sigo subiendo este contenido al canal para la gente que es de móvil y que se entere de todas las novedades que hay en este otro project playtime porque creo que muchos de ustedes los que no tienen suerte como yo de tener una computadora pues juegan en móvil y no le puedo pegar a este no sé por qué así que les dieron la habilidad bueno muchos de ustedes no podrán jugar en móvil digo en pc y juegan en móvil y justamente por eso traigo estos gameplays para que sepan todas las actualizaciones y novedades y códigos de gemas de este juego porque muchos seguro lo juegan me voy a ir por este porque se sabe jugar vamos a pegarle hombre no le pego más no le pego gas rojo gas rojo fue al gas rojo le da a un montón de gente pinche wey quédate quieto quédate quieto es que le quiere revivir en mi cara o sea está en mi cara que piensa que le voy a dejar revivir en mi cara y esa tío que está ahí arriba también fue a este catnap está re chulo pero creo que tendrán que mejorar el movimiento la verdad no me gusta como camina porque tiene el trasero muy levantado y adelante va como muy agachado tipo en posición de cacería pero así no va catnap y tampoco no salta con las patas abiertas este es el mismo modelo de la nueva mami long legs que salió en este juego y de daddy y no va muy bien va como un poco borracho este catnap fue a esta pelotocina tampoco no sabe jugar estoy campeando para que me vean la skin nada más de catnap porque he jugado varias partidas y nadie tiene los nuevos monstruos tipo creo que uno o dos veces he visto a alguien con la skin de boogie bot y de catby luego todos son boxy boots o haggis ni siquiera he visto una mami long legs hace tiempo y bueno pues no he visto skins de las fase 1, 2 y 3 que salió en este proyecto pues yo soy el único que ya está soy la única que está avanzada con los monstruos en todos los juegos la verdad ahora les voy a tirar gas rojo chicos para que se duerman un poquito duérmanse duérmanse a dormir a dormir toma pelotocino tú también váyanse a dormir que les tapo con una mantita les pongo una almohadita un vasito de agua al lado de su mesita de luz de su mesita para que tomen agüita y se refresquen porque los que están en Argentina saben que hacen como 40 grados acá bueno en este preciso momento pero bueno hace un calor igualmente es más no falta mucho para que vuelva al colegio a las clases y ya no quiero ni pensar en eso chicos se me acaban las vacaciones de nuevo hasta el año que viene igualmente voy a hacer videos pero no tan seguido como los hago ahora ya que me van a poner a leer libros las 24 horas van a tanto así eso ya sería muy cruel pero me van a tener a igual creo que esta es la tercera vida de la chica esta de Caesi a ver Caesi es tu última vida que tienes para decir va creo que no es su última vida o si no se ya es su última vida no si era su última vida adiós Caesi bueno pues queda este chamaco y el otro chamaco ese está bien muerto ya o porque no le mato a que no estaba pegando el golpe este así que cuando vuelva al colegio no voy a poder hacer videos tan seguidos porque mi tiempo libre más que hacer videos voy a querer jugar pero bueno voy a tratar de hacer lo más videos que pueda ojalá se me pase el año rápido y bueno este se ha desconectado y bueno y ya quiero estar de vacaciones de nuevo pero ni modo es lo que hay el otro wey se ha desconectado así que yo gano o sea así nomás yo gano soy una pro uy se le han ido los ojos a catnap no puedo tirar el gas rojo y bueno chicas bueno chicos y chicas aquí les voy a dejar el código que te da las 600 gemas obviamente a mi me va a parecer código incorrecto porque yo ya lo he canjeado es catnap y cat la palabra con doble t catnap 2024 así con doble t tal cual como lo ven le dan a canjear y ya les daría sus 600 gemas así que bueno chicos y chicas esto es todo el video por hoy no olviden comentar, compartir y suscribirse muchísimas gracias por los 1830 creo suscriptores y ahí está catnap sale 2000 gemas como pueden ver y próximamente van a agregar a dog day ya los creadores de este juego lo han avisado oficialmente que van a poner a dog day así que voy a seguir ahorrando gemas para cuando lo saquen y así jugarlo en el canal también no han puesto nada nuevo pero bueno muchas gracias por todo el apoyo aquí los emotes y hasta el próximo video chicos suscríbanse y adiós